Muy buenas noches, ¿qué tal están? Ya llegamos al fin de semana y lo que hemos vivido hoy viernes va a ser prácticamente lo mismo que vamos a tener durante el sábado y el domingo. Ambiente de cielos despejados, así quedaba el atardecer, prácticamente no se podía ver una sola nube en nuestra comunidad. Y ha sido así toda la jornada, porque también en horas más tempranas, hacia el mediodía, José Luis Amo, nos enviaba esta imagen, como vemos, el faro de Moncloa, el arco de la victoria, esos cielos rasos. Sin una sola nube, lo vemos a través de la secuencia del metosalde. En las últimas horas ha vuelto a posicionarse el anticiclón, imperando su dominio y dejando los cielos despejados, simplemente algunas nubes de evolución en puntos del noreste. Y eso sí, la borrasca situada hacia la parte más oriental del Mediterráneo, dejando precipitaciones, especialmente en la zona de Grecia. Pero nosotros lo que decía, esos cielos despejados y esas temperaturas subiendo. Las máximas hoy, fíjense, 20 grados en muchos puntos diferentes de nuestra comunidad. Hacia el norte, hacia el este, hacia el sur. Ya vemos cómo se han alcanzado en Aranjuez, en Miraflores de la Sierra, Pelayos de la Presa, Móstoles, Alcobendas. Unos 20 grados que mañana se van a volver a reproducir, seguramente hasta se lleguen a superar en algunos puntos. Porque mañana vamos a tener una jornada de sábado, como decía, del territorio peninsular. El potente anticiclón también vuelve a dejar una jornada de sábado en todo el territorio, con esos cielos despejados, con temperaturas subiendo, lo veremos ahora después, pero superando los 20 grados en muchos puntos de la mitad sur. Y solo alguna nube, nubes altas en puntos del noreste peninsular y en el archipiélago balear. El viento protagonista, hoy ya dejaba ráfagas, ayer, hoy, estos días, está dejando ráfagas el viento de levante en áreas del estrecho, por momentos muy intensas. Y también calimas en las Islas Canarias, los cielos más cubiertos, ese viento de levante empujando la calima y haciendo allí la jornada un poquito más gris. Y decíamos que vamos a ver esa subida de temperaturas, ¿dónde va a ser más significativa? Pues ya vemos en la parte del tercio oeste, especialmente la mitad norte, esa subida de hasta 4 o 5 grados en algunos puntos. Nosotros también, en puntos del interior, pues subiremos un par de grados, 2 o 3 grados en muchas zonas. Ya vemos esta parte de naranja y roja, donde la subida va a ser más elevada. Así que un fin de semana subiendo las temperaturas y lo vamos a despedir el domingo también con mucha estabilidad, porque lo que tenemos es una despedida de semana igualmente con ambiente anticiclónico. Los cielos prácticamente despejados, alguna nube que pueda aparecer, sobre todo durante la tarde, donde además el viento del norte va a soplar con más intensidad en puntos de la sierra. El lunes arrancamos la semana con un ligero descenso de temperaturas por ese viento del norte que estará entrando ya durante la tarde del domingo, un poquito más intenso, pero seguimos con el sol acompañándonos. Y los grados que podamos perder durante la jornada del lunes seguramente los recuperemos para el martes. Otra vez ambiente soleado, temperaturas en torno a los 20 grados. Ya vemos cómo la situación de estabilidad nos va a estar acompañando en estos próximos días. Parece que la primavera se ha querido adelantar. Y nos despedimos ya con una preciosa imagen del atardecer. Otra imagen esta desde Aranjuez nos la enviaba Laura Parra. Ahora podemos ver también los cielos despejados allí, hacia el sur de la comunidad, donde antes veíamos que han alcanzado también 20 grados. Pasen una estupenda noche. Se quedan ahora aquí con 100% cine. Y les espero este fin de semana con toda la información del Tiempo aquí en Telemadrid. Hasta mañana.